Música Carmen Hernández de Nueva Canarias resultó elegida este sábado nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Telde con los votos a favor de Más por Telde, Partido Socialista Canario y CCD. La primera edila expuso durante su discurso de investidura que los ciudadanos querían un cambio y así lo han expresado en las urnas y que junto a ese mensaje añadieron otros tantos igual de tajantes y toca ahora traducirlos en hechos y realidades. Entre esos mensajes se entresacó un no rotundo a la corrupción y a las mayorías absolutas, pero también un sí a una mayor pluralidad, a una mayor participación y mejor democracia, un sí a políticas y representantes más cercanos, sensibles, honestos y capaces de solucionar sus problemas desde la razón. Hernández hizo especial hincapié en que formará un gobierno de personas y para las personas, fomentando el empleo para devolverles la dignidad a todos los ciudadanos teldenses. El candidato de la Asociación de Barrios de Valsequillo, Francisco Ata, renovó este sábado su puesto en la alcaldía del municipio. En el acto de investidura, Ata y el resto de concejales electos tomaron posesión de sus cargos y posteriormente procedieron a la votación para elegir al alcalde de Valsequillo. En la votación, Ata no logró ser alcalde puesto que solo consiguió seis de los doce votos emitidos, siendo siete de ellos abstenciones, motivo por el que siguiendo la legislación, la secretaria municipal explicó que se elegiría alcalde a la lista más votada el pasado 24 de mayo, que en este caso fue la de ASBA. En su discurso de investidura, Francisco Ata, que repite como alcalde, felicitó a los grupos que forman parte del Pleno Municipal, así como los ediles que trabajaron en la pasada legislatura y han cedido paso a los nuevos. El representante de ASBA manifestó que se inicia un nuevo mandato municipal, marcado por la avalancha de recortes y ataques a los pilares básicos de la sociedad, que han perjudicado sobre todo a las personas. Por su parte, el representante de ASBA, Juan Carlos Hernández Ata, abogó por el diálogo, el consenso y el debate entre todas las formaciones electas, porque a su juicio eso es lo que ha pedido el pueblo valsequillero con sus votos en las pasadas elecciones municipales. Y el líder del Partido Popular de Valsequillo, Domingo Cabrera, señaló que la oposición de los populares va a ser firme y constructiva, defendiendo los intereses de los vecinos del municipio. La plantilla de la empresa municipal de vivienda y suelo de tel de Fomencas continúan viviendo su particular calvario. Mes tras mes se ven con dificultades para cobrar sus salarios de forma regular y en el tiempo estipulado. Sin embargo, esta situación se podría ver aliviada gracias a la segunda fase del Aru de Ginámar. Y es que la inminente firma del convenio entre las distintas administraciones implicadas para comenzar con la continuación de este ambicioso proyecto puesto en marcha para rehabilitar las viviendas de promoción pública de este importante núcleo poblacional del municipio y cuya encomienda de gestión recae en fomentas, podría suponer una mayor estabilidad y regularidad en el pago de las nóminas. A pesar de no haber percibido a día de hoy la nómina del mes de mayo, los trabajadores continúan prestando sus servicios con toda normalidad, con la esperanza de lograr, a través de la gestión de esta y siguientes etapas, una mayor estabilidad en el abono puntual de sus retribuciones. Además, la plantilla quiere saludar al nuevo gobierno municipal, y especialmente a la que será su alcaldesa, Carmen Hernández, a la que quieren recordar que esperan que se implique personalmente en que los empleados de las empresas públicas municipales cobren como el resto del personal municipal sus salarios mensualmente. El socialista Augusto Hidalgo es el nuevo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Tras recibir el apoyo durante el Pleno de Constitución de la Nueva Corporación Municipal, de los concejales del PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias, partidos que forman el nuevo grupo de gobierno tras firmar el documento de acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria con el fin de lograr un gobierno de progreso para la capital. Siento una profunda emoción, no lo voy a negar. Pero también una enorme responsabilidad al recibir este bastón de alcalde, que más que como insignia de autoridad recojo como símbolo del compromiso que asumo ante ustedes en el día de hoy. Responsabilidad y compromiso que, hablo en nombre de mis compañeros, sentimos todos quienes desde hoy conformamos esta corporación municipal. Esta unión responde en primer lugar a materializar el mandato ciudadano de construir una Las Palmas de Gran Canaria que tenga a las personas, especialmente a las más vulnerables, como eje y centro de su labor política. Y así lo hemos hecho, poniéndonos de acuerdo en la necesidad de imprimir un nuevo rumbo al gobierno de esta ciudad que se sustentarán en la transparencia, en la sobriedad y en la participación ciudadana. Como cada año por estas fechas, termina el curso escolar y los padres se lanzan a la búsqueda de actividades de verano para sus hijos. Por ello regresaba al sequillo el Sarantontón de verano 2015, una actividad que comienza el próximo 22 de junio y que organizada por la Consejalía de Servicios Sociales se alargará hasta el 4 de septiembre. El Sarantontón 2015 llega con una amplia oferta educativa y de ocio, en donde la población infantil de Valsequillo, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años de edad, disfrutará de un verano diferente y lleno de diversión. Juegos, talleres, manualidades, excursiones, deporte, radio, teatro o música, serán solo algunas de las actividades que Sarantontón 2015 pondrán a disposición de los más pequeños de la familia en los meses de verano. Quienes lo deseen podrán inscribirse a partir de hoy lunes 15 de junio en la piscina municipal de Valsequillo, lugar en donde también podrán recabar más información. Lentejas fritas, croquetas de queso de guía, caracoles canarios con jamón ibérico o una American Burger Pata son algunos de los 57 platos con productos de la tierra que los visitantes y turistas podrán disfrutar a partir de hoy en los restaurantes y bares que se han adherido a la Ruta del Enyesque de Gran Canaria 2015. El vicepresidente y presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón y Manuel Sánchez, director de negocios de Cajamar Canarias, presentaron a los medios de comunicación las características y variedades de esta nueva ruta. Este itinerario gastronómico ha ido creciendo con el paso de las ediciones, desde una ruta puntual al año a convertirse en una actividad temporal donde anualmente se suman más y más establecimientos del sector de la restauración pertenecientes a las zonas del norte, sur y centro de la isla. Es una guía dirigida a turistas y visitantes, como he dicho, editada en dos idiomas, en inglés y en español. En ella encontramos una descripción de la isla de Gran Canaria y de cada uno de los establecimientos que han participado, dividiéndola por rutas, la del norte, la del centro y la del sur. Los 57 establecimientos participantes, entre restaurantes, bares, cafeterías, incluyen en ella platos que tienen en la carta de sus establecimientos. Un barco pesquero con puerto base en Arguiniguín ha provocado este viernes un vertido de fuel indeterminado que ha afectado aguas próximas a la playa de Patalabaca del municipio de Mogán, según han informado fuentes de salvamento marítimo. Sobre las 11 de la mañana, salvamento fue alertado del incidente sufrido por el pesquero, que ya se encuentra atracado en el puerto de Arguiniguín y envió a la zona cuatro embarcaciones para retirar el vertido, en concreto los barcos Miguel de Cervantes, Punta Salina, Guadamartalía y Salvamar Mencalián. Cerca de la costa no pueden actuar el Miguel de Cervantes ni el Punta Salinas, aunque sí trabajan sus embarcaciones auxiliares en tareas de dispersión y de recogida a través de barreras absorbentes. Esta semana San Bartolomé de Tirajana disfrutará de una serie de talleres que impartirá la Fundación El Arte de Vivir dentro del marco del Festival Maspalomas Capital de la Alegría, que se celebrará el día 21 de junio con motivo del Día Internacional de Yoga en el Parque Sur de Maspalomas. El municipio se prepara para recibir un evento único, abierto y gratuito, para el que no se requiere experiencia previa según los organizadores. Constará de un amplio programa de talleres donde se enseñarán prácticas de respiración que generan efectos inmediatos de limpieza en el cuerpo y en la mente, donde los participantes aprenden cómo utilizar su propia respiración para liberarse de los efectos acumulados producto del estrés y de emociones negativas. Los contenidos de esta práctica personal, que prevén mantener el nivel de energía y serenidad, se dividen en el estrés con sus causas y consecuencias, las fuentes de energía personales como la física y la concentración, técnicas de respiración, relajación, motivación y comunicación efectiva. La Fundación El Arte de Vivir, organización no gubernamental, educativa y sin fines de lucro, fue fundada en 1981 por Siri Ravi Sankar. Imparte en más de 150 países una correcta gestión del estrés e iniciativas de servicio para el bienestar de la comunidad. Por ello, los principales objetivos de estos talleres orientados a cada problemática son tomar conciencia de nuestras emociones y aprender a gestionarlas por medio de la respiración y ser conscientes del efecto que el estrés produce en nuestro cuerpo y nuestra mente. El Centro Comercial El Mirador en Telde acogerá hasta el domingo 21 de junio la Expo Jurásico, donde se podrán encontrar una veintena de piezas inéditas a tamaño real. La muestra estará bajo una gran carpa instalada en el parking del Centro Comercial El Mirador, donde también estarán algunas piezas animatrónicas que simularán los comportamientos de estos animales prehistóricos. Expo Jurásico está considerada como la mayor exposición de dinosaurios de Europa, ocupando una superficie de 1.500 metros cuadrados y que ha recorrido ya más de una decena de países europeos. La exhibición contará con paneles informativos y descriptivos con detalles científicos sobre las eras geológicas, teorías sobre la extinción de los dinosaurios y datos sobre la recuperación de restos fósiles. Las entradas se pueden adquirir desde 6 euros en las taquillas de la exposición y en la página web expojurásico.com. La Oscarizada El Regreso con tres galardones al mejor actor, actriz y guión original es el tercer film que hoy proyecta el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias dentro del ciclo dedicado este mes al realizador norteamericano Hal Asby. La película de 1978 y 127 minutos de duración está protagonizada por Jane Fonda y John Boy que consiguieron con ella sendas estatuillas. El film narra la historia de Luke Martin, un soldado que vuelve de la guerra paralizado de cintura para abajo. En el Hospital de Veteranos le atiende una voluntaria llamada Sally, una antigua compañera de instituto cuyo marido a un combate en Vietnam. La relación entre ambos desemboca en un triángulo amoroso que se complica con la vuelta del capitán Haidt del Frente. El ciclo organizado con la Asociación de Cine Vértigo está dedicado a un cineasta que encarna a la perfección las contradicciones, el auge y la caída del nuevo Hollywood. El azar le llevó a trabajar para los Estudios Universal y tras una etapa de aprendizaje como asistente de edición acabó convirtiéndose en uno de los mejores montadores del negocio ganando un Oscar por En el calor de la noche. El auditorio Alfredo Krauss acogerá desde el día 20 al 29 de julio a 180 niños amantes de la música que disfrutarán del sexto curso musical de verano en Gran Canaria. Esta actividad está organizada por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas y la Asociación Músico-Educativa INEGALE y es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria y a la colaboración de Musical Las Palmas, MAFRE y la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El objetivo principal de este curso es el fomento y desarrollo de una educación integral a través de la música y las artes mediante el aprendizaje en grupo. Durante las clases se establecerán relaciones sociales basadas en la colaboración, el conocimiento mutuo y el respeto favoreciendo el crecimiento personal de los alumnos. Además, los niños podrán conocer manifestaciones culturales próximas y lejanas a su entorno mediante conciertos, lo que les servirá de motivación y les ofrecerá una visión global del mundo de la música. En esta sexta edición del curso se realizarán por segundo año consecutivo diferentes talleres dirigidos a los padres. La realización de los mismos surge de la idea de que los padres experimenten por sí mismos de forma activa la experiencia artística. Las entradas para la eliminatoria final por el ascenso a la primera división frente al Zaragoza ya se han puesto a la venta y se han agotado para los no abonados en Naciente y Curva. Las entradas también se podrán adquirir en los puntos de venta habituales de la red Fenamix y a partir de hoy lunes los aficionados podrán comprar las localidades en la sede social del club en la calle Pío XII. Solo se podrán retirar 5 entradas por persona y los abonados tendrán de plazo hasta el sábado 20 de junio a las 12 del mediodía para retirar su localidad. El partido contra el Zaragoza, vuelta de la final de la promoción por el ascenso a la primera división, se disputará el domingo 21 de junio a las 6 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Fenetre Prismian se ha proclamado vencedor del torneo Las Palmas de Gran Canaria Grand Prix tras una última jornada de viento en la que el barco de Erwan Lerox y Giancarlo Pedote alcanzó picos de hasta 25 nudos de velocidad. Las Palmas de Gran Canaria Grand Prix es la primera experiencia de estas características que la clase Multi 50, compuesta por trimaranes y catamaranes de 15 metros de eslora, celebra fuera de Francia. El Real Club Náutico de Gran Canaria y la clase Multi 50 han organizado esta regata con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas, la empresa Marmotor y la autoridad portuaria. Este domingo, tercera y última jornada del campeonato, se han celebrado tres mangas en un campo de regatas situado frente a la playa de La Laja con mejores condiciones de viento que el viernes y el sábado. Se han registrado máximas de 17 nudos con más llana, condiciones que ha permitido lucirse a los Multi 50. Los cielos nubosos predominarán este lunes durante la primera mitad del día en el norte y noreste de las islas, en una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 27 grados. En el mar habrá norte o nordeste, fuerza 3 a 5, marejadilla marejada en costas oeste y sureste y variable fuerza 1 a 3 con brisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!